Soy Alejandro Foglia, tengo 32 años y en Río 2016 voy a competir en Vela en la categoría Fina. Y arranqué a los 7 años en la escuela de Vela, de Yuclipunta del Este, y bueno, poco a poco me fui vinculando más con el deporte y me fue gustando más la competencia y a los 16, como que a los 15, 16 años, como que ya mi proyección, mi idea, ya había comenzado en los Juegos Olímpicos, ya empezaban a sonar mi cabeza. Bueno, es una categoría individual, se llama la categoría para pesos pesados, porque bueno, es un barco con una superficie bélica grande y el timón en él tiene que pesar más de 90 kilos. Bueno, los Juegos son 6 días de regata, de los cuales son 3 días consecutivos, 2 regatas por día, luego viene un día de descanso, luego son 2 regatas más y luego se hace la clasificación general. Si estás entre los 10 primeros, pasás a la final, que es el siguiente día, que compiten los 10 primeros y el puntaje es doble, por lo cual, si tú estás quinto, sexto, dependiendo de la diferencia de puntos que tengas, podés llegar a estar peleando puramente por una medalla.